hoy voy a ir a por faena no me voy a enrollar mucho porque lo que traigo hoy no tomo drogas lo juro mi única droga es tu sonrisa hey pero que más amigos que tal? muy bien y bueno espero se estén cuidando de esta enfermedad del COVID-39 no mentiras que me habla que digo que si No, pero sí, espero se estén cuidando Bien, amigos, estamos aquí en PVP con suscriptores Bien, ¿qué les digo? No, pues nada Esperemos a que el suscriptor se una y ya Eso es todo lo que hay que hacer Bueno, amigos, ha entrado mi suscriptor Así que listo, amigos Esperemos a que este huevón quiera iniciar Así que empecemos en 3, 2 1 Ya Bien, vamos, 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 vamos Bien, él ya ha cogido sus cosas Yo también cogí ya mis cosas Véjalo, ahí viene, viene, viene Este man quiere, este quiere pelea Quiere pelea, quiere pelea Ah, no, mira, hace que vaya Ah, tremenda nena Vente, vente, vente acá, vente acá, vente acá Sí, hombre Ah, no quiere venir Ah, listo, yo voy por usted Y se valió, verga Ah, este huevón Me mató No, güey, güey, o sea, no, güey Estás bien pendejo Bien pendejo Esto no, esto no puede ser así Esto no, 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 es que esto no puede ser así Bueno Hemos Hemos Spawneado ya Vamos pues a coger nuestro Pollito ¿Cogemos otro pollito? Esto uno nunca sabe Vamos Vamos a por él Míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Míralo, ahí está ¡Mare puto! ¡Mare puto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Llevámonos esta luz de este man No había otra manera Ahí viene, viene, viene ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Muera, muera! ¡Uy, muera, 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 muera! No, no, quieto, quieto, quieto Vamos pues, vamos pues Uy, este huevón ¿Pá dónde nos sacamos a volar? A ver, vea Un saltico aquí ¡Uy! ¡Muere, muere, muere! ¡Ey! Tremendo administrador ¡Del espadazo lo saqué a volar! Lo saqué a volar del juego ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Ay, no mames! ¡No, hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara Bueno, vamos A For You A For You XD ¿Pero saben que no me gusta Este suscriptor? Es que se esconde detrás De los árboles Y, y pues No, no se viene contra uno A matarlo Tremendo niño ¡Tan manco, güey! Claro, ahí está Ahí está, ahí está Es que no es capaz De venirse contra uno Es que es Es que es como nena De verdad Él está esperando Que yo llegue ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y, pum, y, pum! Y otro ¡Pum! ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¡No! ¿Qué tristeza es el suscriptor? De verdad ¡Pobre cosita fea! La, la, ya viene ¿A qué se mata? Bueno ¡Ay, mira! Viene para acá Pero ni siquiera tiene armas Porque yo las cogí todas Vaya, por su arma voy Y yo por usted Y lo mato ¿O sea, tiene arma? ¡Ya tiene arma! ¿De dónde, pedo? Mira, ahí está, mira, ahí está ¡Vente, suscriptor! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, ese hombre! ¡Sí, se... Uy, se escondió ¡Eh! ¡Llegó tu pollo, güey! ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Llegó tu pollo, güey! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! Bueno Ahí viene ¡Ah, no, no viene! Porque sabes que yo le quité Todas las armas Es que mire ahí abajo Tengo todas las armas Todas las tengo yo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ja, ja! Bueno, chicos Vamos, pues, por ese Este huevón de ahí Vamos, vamos, vamos ¡Ay, no, 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 no! Tengo muy poquita vida Pero igual ¡Muere, muere, muere! No, se fue ¿Se fue? Ah, se fue esta niña ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¿Qué? O sea ¡What the hell! ¡What! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Me mató? Este suscriptor Sí es tremendo manco O sea Se jamán Tardillosa ¡Wow! 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 Bueno, vamos por él Vamos por él Vamos por él Mira, ahí está Mira, ahí está Aunque chipe Ya sé dónde está Mira, ahí está Ahí está Ahí está paradito ¡Ah! Está dándole al aire Es que este man es como loco de la porra ¿Cierto? ¿Qué se hizo? Ahí está ¿Qué se hizo? ¡No! ¡Ojo! 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vente, vente! ¡Llegó tu pollo! ¡Ah! ¡Llegó tu pollo asado con barbecue! ¿Qué hiciste? Ok Espéremelo, espéremelo Espéremelo ¡Qué huella! Bueno, ahí está Este man Mi antorcha no me la... ¡Joder, huevón! Mira, un solo ¡Ve! ¡Me mató! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Este... 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 Este man Este man que hay, güey ¡Ah! Me morí Quiero más pollo XD Bueno, vamos por mi suscriptor ¡Mírala! ¡Ya está! ¡Mírala! ¡Ya está! ¿Qué coño? ¿Pero él cree que puede esconderse así? Nadie lo va a ver ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué coño? Óiganlo Óiganlo Mira, ahí está Muere ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Uff! ¡Uy! ¡Uy! Bueno Última kill Última kill Última kill De la noche ¿Dónde está? Ahí está Veralo Bueno Vamos pues A por él ¡Ay! Mira Yo llegué por detrás Se fue nadando Y se marchó Yo no entiendo Qué ganas tienes De cavar tu propia tumba Hasta ahí me llegó Hasta ahí me llegó Ese suscriptor Aquí lo voy a matar Hasta aquí Hasta aquí wey Creí yo que no lo iba a alcanzar Mijito ¡Ay no! Está muy lejos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué coño? ¡Ay! Quiere una batalla submarina Es más A puño limpio ¡No hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara Matémonos Él y yo A puño limpio Hágale Hágale A puño limpio ¿Dónde está? 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 Ah ya está Todavía no se ha bajado De la torre Venga a ver Matámoslo A puño limpio A ver qué pasa No pero Venga Suscriptor A puño limpio De veras Vente 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 Sub Me regalan una sub Si lo mato Puro puño Vente 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 No 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 Eso Eso es jugar sucio Eso es jugar sucio No Eso es jugar sucio No What What the fuck Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo